Estamos con Nacha López Osornio, que es referente de la Ciudad de Buenos Aires, de la campaña federal por la separación de la Iglesia del Estado. Gracias, Nacha, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. La campaña de un tiempo a esta parte cobró muchísima relevancia pública y se apareció por todo el país, sobre todo de la mano de lo que dieron en llamar apostasías colectivas. ¿Nos contás un poco de qué se tratan? Sí, las apostasías colectivas las estamos organizando cada 15 días. En todas las plazas del país, para que todas las personas de todas las provincias puedan tener acceso a apostatar. Es importante tener la información y saber que debemos apostatar, sobre todo a aquellas personas que no están practicando la religión, porque en este país es hasta cultural, quizás es como un rito, que cuando nace un niño y una niña, enseguida la bautizan. Y queda bautizada y pertenece a los libros de la Iglesia durante toda su vida. Y quizás de una forma adulta, ya con conciencia y pudiendo tomar decisiones, decide no practicar esa religión, pero ya quedó. ¿Qué es apostatar? Apostatar es renunciar a la Iglesia, básicamente, a pertenecer a la Iglesia. Cuando nos bautizan, cuando tomamos la comunión, pertenecemos, de alguna forma, nuestro nombre queda registrado como que somos practicantes de esa Iglesia y en realidad muchas veces no sucede. Se bautiza hasta de una forma cultural en este país. ¿Por qué es importante apostatar? O si querés, ¿por qué es importante separar la Iglesia del Estado? Sí, ambas cosas son importantes. Apostatar es una forma de decir, no coincido, no estoy de acuerdo, me separo. Sí, también es una separación. Y separar la Iglesia del Estado, hoy por hoy, es una necesidad urgente, porque se nos están viendo un montón de derechos individuales y colectivos coartados por creencias personales, dogmas, que nada tienen que ver con lo que es la política, sobre todo cuando estamos hablando de temas de salud pública, como fue lo del derecho al aborto, temas de educación, como es la no implementación de la ley ESI en las escuelas, que ya está sancionada desde el 2006. Pero bueno, siguen poniendo palos en la rueda, como históricamente han puesto palos en la rueda a todo lo que sea derechos, ¿no? Bueno, justamente, en los países, me pregunto si ustedes se lo preguntan en la campaña y seguramente sí, no debe ser casual que en aquellos países donde efectivamente se separó la Iglesia del Estado es donde han avanzado mucho más, y primero, los derechos de las mujeres y de las minorías, ¿no? Totalmente. O sea, yo entiendo que la campaña sostenida sobre esta idea impulsa que en la Argentina se separe la Iglesia del Estado. ¿Cuáles son, hoy por hoy, las resistencias más importantes que implica, que tiene la Iglesia sobre los derechos que se están impulsando desde grandes lugares de la comunidad? Sí, la Iglesia históricamente se opone a todo tipo de derechos individuales que quiera conquistar una sociedad. Vamos a partir de, históricamente, lo que fue la ley del voto femenino, de divorcio, la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, y ahora lo que es la ley del aborto. Por eso, se van a oponer y van a seguir oponiéndose a los derechos. Por eso también es muy importante separar la Iglesia del Estado. Por ejemplo, veamos el ejemplo de Uruguay, que tiene un Estado realmente laico y, digamos, puede separar lo que es, por ejemplo, la ley del aborto. Tienen derechos individuales que ya han sido conquistados. No como en este país, por ejemplo, que constantemente nos ponen palos en la rueda y que la única forma de lograr estos derechos es salir a la calle y militarlos. Además del tema de los derechos, hay un aspecto económico, por lo que es importante separar la Iglesia del Estado, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sobre todo en este contexto actual de crisis económica que está atravesando el país, es muy importante dejar de sostener estos privilegios a la religión. Se gastan muchísimo en sueldos, están exentos de IVA, de impuestos, tienen demasiados privilegios. Y una de las cuestiones de la campaña es que se cuestionen, ¿sí? Ahora, no vamos solamente por la pata económica, lo cual es muy importante. Hay muchísimos proyectos de ley que abarcan solamente esa cuestión, la del desfinanciamiento. Pero la campaña por la separación de Estado y Iglesia va por la parte social, cultural, de educación y de salud pública. Ustedes, vos sos referente de la ciudad de Buenos Aires, que seguramente, como otras grandes metrópoles del país, es uno de los lugares donde eventualmente la religión tiene menos incidencia. Pero, ¿qué pasa en el resto del país, en los pueblos, en las provincias más católicas? Sí, créeme que dentro de lo que es el interior del país, se ve todavía muchísimo más afectado. Sobre todo se ve esto en el reflejo cuando quieren implementar la ley ESI. La mayoría de las escuelas son privadas, son confesionales, son pueblos que están sumamente tenidos por lo que es la religión, la religión como cultura. Y es muy difícil, y ahí va a ser muchísimo más difícil que en Cava separarla. Sin embargo, me pregunto, ¿hay católicos practicantes que entienden lo que ustedes plantean y que lo militan? Sí, por supuesto. Sí, mucha gente se acerca diciendo, realmente yo profeso la religión, la practico, mi familia somos creyentes, pero de igual forma creemos que la iglesia no debe tener ciertos privilegios. Y está buenísimo que eso suceda. Es toda una ruptura. Totalmente, es toda una separación. El pañuelo verde de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito nace también emulando y como homenaje al pañuelo blanco de las madres. ¿De dónde sale el pañuelo naranja? El pañuelo verde sale del pañuelo blanco de las madres y el pañuelo naranja sale del pañuelo verde, si queremos darle una cronología. Sí, sobre todo durante el debate por la ley del aborto, tanto los debates previos como lo que fue diputados, senadores, nos vimos en la necesidad de crear un movimiento. Diarios de afuera nos comparan con los indignados de España y también nos vimos en la necesidad de crear un pañuelo. Bueno, esto surgió en Facebook espontáneamente, de forma autoconvocada, que nos fuimos agrupando por provincias. Esto sucede a nivel federal. En cada provincia está la campaña. ¿Hoy está en todo el territorio? En todo el territorio. ¿Cómo convocamos a la gente que quiera participar de la apostasía colectiva o que quiera ser parte de la campaña? A través de Facebook, que estamos en todas las redes, Twitter, Instagram, nos pueden buscar en Facebook como campaña federal por la separación Estado-Iglesia, que es el Facebook federal, y también lo pueden buscar por sus zonas. Por ejemplo, Cava, Buenos Aires, Misiones, Tucumán. Cada zona, cada provincia tiene su face. Pueden entrar y ahí tienen reuniones, apostasías, ventas de pañuelos, en fin. Considerando la organización histórica, milenaria y poderosa que tienen enfrente, ¿crees que esta lucha se puede ganar? Totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Depende muchísimo también de la fuerza que le pongamos como resistencia. Así como ellos también ponen muchísima fuerza y muchísima resistencia, y es un poder gigante el que tenemos enfrente. Histórico, súper poderoso y mundial. Va a ser muy difícil, es un enemigo muy poderoso y que tiene muchísima banca, muchísimo poder. Pero bueno, creemos que vamos a lograr un Estado realmente laico. Nacha, muchísimas gracias por venir. A vos.